Toma el control, toma el control, que importante es tener el control de todo, de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero toma el control, yo creo que también empezando por nosotros mismos, y de eso tú, Jacqueline y Linette, me podrán decir, ¿qué es toma el control? Pues si preguntas a nuestros niños, los adolescentes que reciben la ayuda de toma el control, van a decir que toma el control, es toma el control de tu vida. Así lo relacionan. Toma el control, básicamente es una asociación civil, aquí en Cancún, que ofrece y brinda talleres psicológicos a los adolescentes que están en situaciones de riesgo, de alto riesgo, en regiones de Cancún que sí se están encontrando sin apoyo gubernamental, básicamente apoyo psicológico. Entonces nosotros toma el control, lo que hacemos es, o nosotros nos dirigimos a las escuelas, o las escuelas se comunican con nosotros, vamos, somos un equipo de aproximadamente 50 voluntarios, y brindamos 15 talleres a cada grupo de primer grado de secundaria. Esos 15 talleres consisten en 15 horas, y básicamente tocamos temas como sexualidad, comunicación, autoconcepto, cómo tomar decisiones que son beneficiosas para uno mismo, y pues eso básicamente es lo que hace tomar el control. Toma el control. Ay, Linette, ¿cómo se toma el control? ¿Cómo puedo yo aprender a tomar el control de mi vida? Bueno, yo pienso que lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que cualquier día es el mejor momento para tomar decisiones que te van a ser beneficiosas o perjudiciales para el futuro. Sí. O sea, tú te levantas todos los días y tienes dos opciones, o quedarte dormido y decir, bueno, me quedo con la sábana, relajado, o levantarte realmente y hacer las cosas. Sí. Entonces, toma el control a lo que se refiere específicamente es que tomes la decisión de cada cosa que tú vas a hacer en la vida. Sí. Esos talleres, ¿cómo de qué son? A ver, platícame otro taller. Pues básicamente, o sea, sí, son 15 talleres muy distintas, pero algo que tienen en común es regresar el poder a los adolescentes como individuos. O sea, nosotros que hablamos con ellos, obviamente, los solemos conocer muy bien a través de las 15 semanas, que sí hacen comentarios como, pues yo soy pobre, entonces, o sea, yo no puedo. Su limitante es ser pobre. Conozco muchos que son pobres y que nos dan el ejemplo. Entonces, nosotros lo que intentamos de lograr en cuanto al cambio cognitivo que pueden hacer es que, ok, tu situación ahora es tu situación, posee menos de edad, tus papás son tus papás y vives lo que estás viviendo, pero ahí no te tienes que quedar. Tú tienes una decisión en tu vida, a dónde quieres llegar, hasta dónde quieres llegar y cómo le puedes hacer. Y aquí estamos pues para ayudarles y enseñarles a ellos que ya dentro de ellos ya traen todas las herramientas para volverse los encargados de sus vidas. Dar el paso para actuar. Definitivamente. Un aspecto muy importante que les hacemos llegar a los chicos con Toma el Control es esta cuestión de que probablemente en toda su vida, lo que llevan de vida, sus padres, el medio, los vecinos, la gente que los rodea, le ha dicho, mira, ¿sabes qué? ¿Para qué te vas a esforzar si de todas maneras tú no vas a llegar a ser, no sé, un gran empresario, un gerente, no sé? Sí, ahí ya lo están haciendo así. Exacto. ¿Y cómo van a hacer algo que ellos realmente no conocen que pueden hacer? Sí. Sí pueden porque vienen con las mismas herramientas, tanto físico como psicológicas, como intelectuales, que cualquier empresario y que cualquier dueño de cualquier negocio. Si usted quiere tomar el control o ver la posibilidad de que su hijo busque estas herramientas, tome usted este curso, ¿en dónde se pueden comunicar con la organización? ¿Así se llama Toma el Control? Toma el Control, AC, así lo encuentran. ¿El correo es para ponerlo aquí en la pantalla? Info, arroba, tomaelcontrol.org. El teléfono aquí en Cancún es 206-3230. En Facebook nos encuentran como Toma el Control, AC, y en un plazo de un día nos volvemos a comunicar si nos dejan mensajes. Perfecto. ¿Cómo nos despedimos al público? Pues a mí me gustaría dejarles a todos los que nos están viendo en este momento que, pues, si van, por ejemplo, si están en la computadora y se la pasan a lo mejor en la computadora o viendo la televisión todo el día, que busque un espacio de tiempo en donde pueda dedicarse a investigar sobre algo que le guste, algún tema, edúquese, es lo más importante y que nos hace mucha falta en nuestro país, que es México. Sí, me encantó en nuestro país, que es México. Sí, porque ya soy mexicana. Sí, y los cubanos, todos y nosotros cubanos también. Claro que sí, nos colaboramos. ¿Cómo nos despedimos? ¿Qué le dices a nuestro público? Pues, yo siempre, o sea, yo me quedo con una regla todos los días que comparto con todos, conmigo, con mi familia, con toda la gente que conozco o voy conociendo, es que no dejes que alguien te quite el poder que tú tienes sobre ti mismo. Nadie tiene el derecho de hacerte, decirte, moverte, nada. ¿Verdad que somos una maravilla? Sí. Somos una maravilla, estamos perfectamente bien hechos, amigos. Sí, perfectos, nacimos, entonces, así le seguimos. Sí, sí, sí. Seamos mejor que los animales, porque a veces los animales nos superan, ¿no? Siendo animales, ¿verdad? Somos una magia, nos hicieron a la perfección, como dicen, hay mágenes y semejanza. Sí, sí, nos hicieron. Tome usted el control de su vida. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ginette. Gracias a ustedes. Gracias.